Hola al papi y a las mami Hola Hola, brinca papi, brinca Brinca Con quien viene con su papá Hola Con quien va con su papá Hola papi Brinca el papi, brinca Brinca el papi, brinca Gráganlo sin que lo apagues Por favor Gráganlo Un poquito ahí que está jugando Voy al baño No te adiós, por ahí no Corre, 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 corre Gráganlo, rojo Copa Brinca el papá Gracias Buen Cuentas Gracias por ver el video.